Bueno, y las comunas de la zona vieron el vamos a la celebración del 18, inauguraron sus fondas y ramadas. Talcahuano, Chihuayante y Penco comenzaron las festividades de sedes patrias. Si no quiere quedarse en casa, bueno, asista y disfrute, porque alternativas hay de sobre. Con un esquinazo a cargo del conjunto folclórico Aires de mi tierra, se dio inicio a la celebración de las fiestas patrias en la comuna de Talcahuano. La ramada La 203, organizada por la primera compañía de bomberos, fue inaugurada como la fonda oficial de la comuna Puerto. Fila a nuestras tradiciones, hacemos un llamado para que concurran todos nuestros ciudadanos, la familia, a celebrar las festividades de patria en este lugar, así como también en Tumbes y en Higuera.